Ay compadre, no hay nada peor que sufrir por amor Ay 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 mamá amigo Rodrigo, esas penas de amor duelen hasta el alma O no compadre Gabriel, cuando amar no está en su libro, querer menos que a mí Corazón me has traicionado Mal hiciste enamorarte, mal hiciste enamorarte De una mujer que ocultaba mi amor es de otras partes Corazón me has traicionado Dijo y dijo te amo, fue una mentira utilizar mi vida, ella quería Dijo y dijo te amo, fue una mentira Ella quería y si, mucho dinero Amar no está en sus libros, quererme menos No meto en adelante, no enamorarme No meto en adelante, no enamorarme No meto en adelante, no enamorarme Gracias por ver el video.